A los comentarios me remito, mejor me voy a meter al agua porque eso, después del final me quedó sin sabor. Eh, voy a pedir dos cosas. La primera, eh, téngame un ato y se la acompañe, yo le tengo. Acompañen por favor, vamos, adelante por favor, cámara. Marianito, Marianito, por favor, atenti. Escúcheme, antes de que se le caiga el piso a alguien, quiero pedir aquí formalmente que hagamos, yo el día sábado, 5 o 6 de la mañana estoy saliendo de viaje. Al fin, se vaya. Aplausos y una vez se va, vamos a descansar de ti. Amigo, como ustedes, ¿para qué enemigos? Escúcheme, quiero hacer una apuesta formal para el partido Brasil versus Colombia. No, ya no va a pasar. Usted se va, usted tiene amigos en todas partes, tiene hoteles en todas partes y se va y no aparece. Que esto es tiempo, vamos hermano, vamos. Una apuesta de usted y yo. A ver, ¿cuál? Yo le voy a Brasil ahora. Yo le sigo yendo a Colombia. Ya, ¿qué hacemos? No sé, todavía no. Mientras lo pensamos, usted metase al mar. Por favor, vamos. Estoy tratando de que hagan tiempo para ver si la cámara... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, aplausos, señores. Aplausos, animando. Al nadador suicida. Qué bárbaro. Algunas cosas sospechadas tiene este hombre. ¿Por qué otro niño? Sígale, sígale. Si tú no tienes tequito, pues ya se fue. Se va mañana, se va mañana. A ver, vamos. Da la canción. Muy bien, Ronald. Ahí está. Ahí está Ronald. Ahí está Ronald. ¡Rodal, ya! Bueno, Ronald está pagando la apuesta. Ahí lo vemos. Miren, yo. Pagando la apuesta. ¿Qué pasó? Ahí está pagando la apuesta de Ronald Farina. ¿Qué pasó? ¡Por favor, a mí me la puede ver. ¡No! 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 Mira. ¡Roja! ¡Qué bárbaro! Se mojó el micrófono ¡Se mojó el micrófono! ¡Tenga este, por favor! ¡Sigue arregatándome! ¡Bueno, Ronald, ya! ¡Venga, venga! ¡Bueno, Ronald! ¡Ahí está Ronald! La verdad es que... Él pensó que me iba a lanzar a mí ¡Venga, Ronald, ya! ¡Venga, venga! ¡Venga para qué! ¡La toalla, la toalla! ¡La toalla ya te la traemos! Sigue Ronald bañándose y disfrutando del mar, de las playas de Copacabana aquí en Río Janeiro Mientras lo vemos a Ronald, nos vamos Hombre de palabra, Ronald Farina Incluso está hasta nadando Y yo les puedo decir que la playa está rica Porque miren, no tengo frío hasta el momento Y Ronald cumplió su apuesta En este partido Entre Uruguay y Colombia Ahí está Ronald pagando su apuesta Nos vamos a una pausa y retornamos con más De los mundialistas Ya me hizo frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!